Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Isabel de Quiero Aprender Tarot y hoy os hablaré de los aspectos astrológicos de esta semana para que podamos aprovechar esta energía en caso de que queramos hacer algo con ella. Primero darle al like si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, dadas notificaciones, dejad comentarios porque esta interacción siempre enriquece y bueno y si queréis algún estudio astrológico pues más abajo tenéis la información. A ver, tenemos lo primero, lo más importante, hoy día 28, en algunos lugares día 29, se da una luna nueva en cáncer que es una nueva oportunidad de trabajar con el ciclo de la luna para manifestar en nuestras vidas. Las lunas nuevas son de inicios, de siembra, cáncer es un signo de agua, un signo emocional, de modalidad cardinal, entonces también es muy de acción, de inicio. Además la luna es regente del signo de cáncer, entonces esto pues hace que la luna sea aún más luna nueva, está en su caldo de cultivo. ¿Cuáles son las características especiales de esta luna? Porque cada luna se da con una configuración diferente, eso es lo que voy a intentar explicar durante el vídeo. A ver, cáncer, el signo de cáncer, ¿qué energía aporta? Es un signo esto que se mueve, que emprende, que inicia, que hace pero siempre desde lo que siente, hacia lo que le importa, les importa, ¿no? Para cuidar, para ser cuidado, para dar estabilidad emocional, seguridad emocional, un confort, una nutrición, para crear familia, ¿no? La familia tendría que ser el lugar donde nos sintiéramos apoyados y cuidados con cualquier cosa que nos pasara a nivel emocional, ¿no? Es a donde volvemos para descansar y para coger esfuerzo otra vez para volver al mundo, ¿no? A la vida pública, al trabajo, a toda esa estructura, esos logros, esas concreciones, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Ahí fuera. Todo esto tiene que ver más con el signo del frente, el signo opuesto a cáncer que el capricornio. La energía de cáncer es la idónea para criar a una cría humana, cuando nace y en sus primeros años. Entonces es una energía muy importante porque forma la base de todo y con esa base bien construida podemos salir al mundo a comérnoslo. Podemos salir desde nuestra fuerza interna, ¿no? Porque con esa nutrición materna, esa base y seguridad emocional está construida, está fuerte y se puede ir hacia una autonomía potente. Cáncer es ese lugar pues que al que volvemos adentro nuestro también, ¿no? Tiene que ser. Puede ser la casa física también la representa, ¿no? El hogar. Pero también es ese lugar dentro nuestro. Eso que no se ve. Es como un proceso que no se ve. Parece que no se esté haciendo nada, pero se está haciendo algo súper importante, ¿no? Por ejemplo, cuando se cría un niño, dependemos tanto de que esa etapa, de cómo se haya dado esa etapa, ¿no? Para etapas posteriores, ¿no? La nutrición física y emocional consistente nos da esa autonomía fuerte para poder estar con cosas difíciles fuera, sin tener que tirar de mecanismos defensivos más duros, ¿no? ¿Cómo pueden ser eso? La dureza, la insensibilidad, el... bueno, por poner dos ejemplos, ¿no? Si tenemos esa base bien construida, podemos salir al mundo más tranquilos, con más seguridad de que vamos a poder con las dificuldades que salgan, porque esa base está ahí. Podemos tener un palacio con todas las comodidades y no sentirlo nuestro hogar. Por otra parte, podemos sentirnos por dentro, pues, huérfanos, desamparados, descuidados, no atendidos, con mucha inseguridad emocional. Entonces, ahí nos falta energía cáncer de la buena. Bueno, me lleva un poco ese nueve de oros invertido que salió ayer, ¿no? En el vídeo de la carta guía, si no lo habéis visto ir a verlo, ¿no? De alguna manera nos viene a decir que no importan tanto tus logros materiales en la sociedad, lo físico, los oros, ¿no? Sino que el consejo es más de una conexión a un nivel de lo que es importante personalmente para ti. Lo que podría relacionarse con esta luna nueva en cáncer, ¿no? De siembra para tu cuidado, el cuidado de los demás. Es una energía sutil la de cáncer. Se da mucho de puertas adentro y no afuera. Cáncer es análogo a la casa 4, ¿no? Que es nuestra base emocional, está abajo de la carta, nuestra familia, nuestras memorias, nuestro interior. Todos los signos, todos los planetas, todas las configuraciones, todos los tránsitos, tienen sus partes más positivas, su vibración más alta, su lado más conectado con quien realmente somos, ¿no? Auténticamente y con lo que realmente necesitamos. Y de esto es de lo que estoy hablando, porque claro, cáncer también se puede vivir de una manera defensiva, ¿no? Menos integrada y entonces nos podríamos instalar en una demanda constante, ¿no? Y de cosas que no son realmente las que necesitamos, sino que es como para llenar un vacío, ¿no? También podemos chupar la energía del otro, ¿no? O dar mucho a los demás sin darnos a nosotros. Entonces eso al final nos va a pasar factura a nosotros y va a hacer que aunque sea inconscientemente le pasemos factura a los demás, ¿no? Con tanto como que tal que yo no tenía para dar y tú no me das, ¿no? Cosas de este tipo. Si vamos a lo positivo de cáncer, que tiene mucha cosa, como todo, como hemos dicho, ¿no? Pues en esta luna nueva, que es de siembra y de inicios, vamos a poder hacer intenciones relacionadas con esta energía, ¿no? De ir hasta esta energía arquetípica de la Gran Madre. A darle la importancia que tiene para crear esos entornos seguros en que nos apoyamos emocionalmente los unos a los otros. En que generamos confianza desde esa seguridad emocional de honrar lo que sentimos, de mostrarnos sin exigencia de tener que estar de una manera determinada, ¿no? De aplicar esa sensibilidad, esa empatía, esa confortabilidad, ¿no? A nivel emocional. Esa tranquilidad de estar como estemos. En vuestras cartas podéis mirar en qué grado os cae los grados siete, siete ocho, ¿no? Porque es el grado siete y algo de cáncer. Para saber en qué área, en qué ámbito, ¿no? En qué temas va a haber más oportunidad, ¿no? De que se puedan materializar vuestras intenciones. De que esta energía se exprese de manera positiva, nutritiva, emocionalmente. Podéis hacer cualquier tipo de intención, ¿eh? En una luna nueva. Pero claro, si tiene que ver con la luna, con la energía en cáncer en este caso, que es todo esto que estamos hablando, y además con la casa o los ángulos o los planetas que os toquen vuestra carta, pues va a tener más apoyo de la energía presente. Esta luna, como he dicho antes, se da con una configuración determinada. Mira, primero, Neptuno ha empezado a retrogradar justo ahora, ¿no? Entonces, se está notando ya en el ambiente, ¿no? También como una cosa más lenta, como un cansancio. Puede ser un poquito de confusión, ¿no? No tener muy claro hacia dónde ir. Pero bueno, Neptuno disuelve y nos proporciona una energía también sutil, ¿no? Para poder conectar con estas otras cosas. Es muy de agua, Neptuno. La luna, el sol, están en conjunción al Lilith en cáncer y en cuadratura Júpiter en Aries. Puede salir mucha frustración con Lilith de que tengamos ahí una historia complicada con esta energía al cáncer, con el arquetipo de la madre. ¿Qué hemos suprimido? ¿Qué hemos justificado? ¿Qué hemos reprimido en cuanto a nuestras necesidades de cuidado maternal? ¿Qué hemos negado? ¿Nos hemos instalado en yo? No necesito que me den. Sabemos poner límites entre el dar, el recibir. Podemos estar sintiendo melancolía, desamparo. Pueden estar saliendo, ¿no? Pues esas memorias del pasado, ¿no? En que no nos sentimos cuidados, queridos. Con esta energía cáncer se puede sentir nuestra orfandad. No tener esa familia nutritiva que nos apoya. Se puede sentir mucha rabia y frustración, ¿no? Pues con lo que decíamos con esa Lilith ahí, la carencia. Podemos utilizar esta energía de Lilith para darnos ese empuje, para hacer esas intenciones de luna nueva y realmente darle el espacio a esta energía en nuestras vidas. No darla por supuesta, no menospreciarla, respetarla, honrarla. Porque al final, ¿con quién te quedas al final del día? Contigo mismo, contigo misma, con tu interior. Con esa seguridad que tú hayas podido construir. ¿Te tienes emocionalmente? ¿Te cuidas? ¿Te apoyas? ¿Tienes a quien te buscas, a quien te cuide y te apoya en tu vida? Pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo, terapeutas. Cada quien, ya de adulto, pues tiene que procurarse ese cuidado y ese buscarse a quien lo cuide en su propia vida. Eso es hacernos de madre y de padre. Ser adulto no es sentir, sentirse bien siempre, ¿no? O estar siempre al pie del cañón, ¿no? No, no, es permitirte acceder a aquello que necesites. Cuando éramos pequeños estábamos alerfe de lo que nos quisieran dar, de lo que nuestro entorno tuviera disponible para darnos. Pero ahora, nosotros de adultos, podemos movernos. Cáncer es una energía cardinal para ir a buscar esa nutrición emocional, si no la sentimos dentro nuestro. Es, a ver, somos mamíferos y cáncer es la madre, el hijo, la familia, o sea, es algo que se tiene que construir con los demás. Pero si eso no lo tienes dentro tuyo, siempre hay terapias que te pueden ayudar en esto. Júpiter, que es tan expansivo y está ahí en una cuadratura con cáncer, pues podemos sentir que cuesta conciliar esa necesidad de explorar nuestras necesidades de apoyo emocional, de familia, de cuidado, de no tener que estar haciendo fuera, pues con esa necesidad de Aries, de emprender, de hacer, de atreverse, ¿no? Y con esta energía tan expansiva y extrovertida y visionaria de Júpiter. Cáncer le dice a este Júpiter que no actúe sin sentir el corazón, sin sentir el límite de cuidado personal, sin tener en cuenta tus necesidades emocionales. Podemos conciliar las dos energías para que se retroalimenten, que no se peleen, que no estén restando la una a la otra, que es lo que tenemos que, bueno, porque es la manera como de trabajar un poco las cuadraturas que tengamos también en nuestras cartas natales, ¿no? Igual cáncer nos está diciendo que queremos estar por algo más pequeño, más cercano, cuidando alguna cosa muy importante a nivel de corazón para nosotros, creando algo que no necesariamente tenga que ver con expandirnos mucho ahora mismo, ni lograr ninguna visión. Es como que le pide un poquito de paciencia a Júpiter porque se está construyendo algo aunque no se vea desde fuera. Igual parándonos y conectando con nuestro niño interior, nos damos cuenta de que ese logro externo que nos habíamos marcado no es tan importante realmente. Igual esto es una oportunidad para modificar, ajustar, alinear esa acción tan productiva, ejecutiva, de Aries, ¿no? Con lo que quiere tu corazón y no tanto con lo que la sociedad valora, que sería más Capricornio, que es el signo opuesto a cáncer. Está muy lejos lo que haces de lo que sientes. Sientes esa seguridad emocional en ti. Puedes permitirte hacer pasos hacia aquello que quieres sin ponerte tantísima exigencia, ¿no? Permitiéndote que a veces no te salga bien, dando esos pasos como podamos, que haya días pues que igual nos sentimos menos fuertes y entonces rendimos menos. Acompáñate. Si te caes, si no estás tan fino un día en el trabajo, acompáñate de esa madre nutritiva y comprensiva que te dice, eres suficiente, estás aprendiendo, lo vas a hacer mejor a la próxima. Te quiero incondicionalmente y te cuido emocionalmente y te doy cariño sea como sea, como te haya salido una cosa. Podemos honrar a nuestra madre interna, nuestra necesidad de ser cuidados y de cuidar. Recordáis la época del confinamiento, ¿no? Ahí se vio muy claro. ¿Qué era lo importante en ese momento? Las marcas, los logros, la fama, la ropa que tenías, el título que tenías profesional. Todo esto no era lo importante porque al final, si te quedas entre cuatro paredes, ¿qué es lo importante? ¿Quién tienes al lado? ¿Es nutritivo el vínculo? ¿Te tienes a ti cuando te quedas porque hay gente que se quedó sola en su casa? ¿Sentías que te tenías? No, bueno, a ver, os dejo una lista de palabras clave en la descripción del vídeo porque me voy a alargar mucho. No me quiero poner exigencia en este vídeo precisamente para estar con esta energía cáncer, ¿no? Entonces, en la lista que os voy a poner en la descripción del vídeo van a salir qué casas por ascendente se ven en que podría, si hacéis intenciones, pues podría la energía ayudar a que se manifiesten, ¿no? Por ejemplo, si tenéis un ascendente Aries, hay que mirar el grado, ¿eh? Si miráis la carta en astro.com, si hacéis vuestra carta, miráis grado 7 de cáncer, ¿dónde os cae? Pero en principio la mayoría de ascendentes Aries, pues lo tienen la casa 4, que es la análoga al signo de cáncer. Se puede intencionar un cambio de casa, dejar atrás familia que no te nutre, nutrirte más a ti mismo, buscar a quien te nutra emocionalmente, ¿no? Es como reconfigurar esa figura materna interna. Con un ascendente Capricornio, ¿no? Que es el signo opuesto, pues se va a dar en casa 7, ahí es donde podéis sembrar, podéis intencionar una nueva pareja que os cuide emocionalmente, una reconexión emocional con la pareja actual, cuidaros más en cómo os relacionáis con los demás, que os cuidéis mutuamente, ¿no? En asociaciones, en colaboraciones, que haya más verdad, más honestidad emocional. No siempre soy el adulto resolutivo y a veces no estoy ahí. Y es normal y es así, porque son los ejes, ¿no? Capricornio, cáncer, ahora vamos para aquí, para allá, se retroalimentan, se potencian si los trabajamos. Yo, por ejemplo, tengo un ascendente Libra, en la casa 10 me cae, porque los ascendentes Libra la mayoría tenemos los signos en las casas opuestas, ¿no? Me cae en mi casa 10 de la figura pública, de la carrera profesional, ¿no? De los logros, de las metas. Ahí tengo a cáncer. Pues entonces yo, para mí, una intención es en todo momento tenerme como madre cariñosa, afectuosa, comprensiva, nutritiva, en todos esos logros que me marco, en ese trabajo diario, en ese esfuerzo, no ponerme tanta exigencia, no decirme nunca, ya te lo dije, no decirme nunca no eres suficiente. Y una de las cosas que he hecho es, pues, hacer este vídeo, mira, si me paso un poco del tiempo y necesito más tiempo para explicarlo, pues no me voy a poner más exigencia de la cuenta. Ya forma parte de esta intención, ¿no? Pues eso, mirad dónde tenéis el grado 7-8 de cáncer. Abajo os dejo la lista. Y luego, esta luna, entre el 29 y el 30, entre mañana y pasado mañana, hace una cuadratura a Marte en Aries y una posición a Plutón en Capricornio. Marte y Plutón están en cuadratura. Ya se está sintiendo y se perfecciona la luna de julio. Pues esto puede hacernos sentir impotencia. Con la luna ahí, pues, despertarse cosas emocionalmente. Esta cuadratura entre Marte y Plutón nos puede llevar a sentir eso, que no podemos lograr lo que queremos, que no podemos hacer lo que queremos porque alguien que tiene poder nos lo impide, nos pone obstáculos. Es una energía que desde sentir que no tenemos el poder puede generar mucha violencia. Entonces yo os pido que vayáis, como siempre, ¿no?, a vuestro interior. Es un momento ideal para sentir nuestra propia identidad Aries y nuestra propia autoridad Capricornio. Marte está en Aries, Plutón está en Capricornio. sentir nuestro poder interno y no dejarlo fuera y pelearnos con él. No hacer juegos de poder. ¿De quién puede más? ¿De quién manipula mejor? ¿De querer aplastar el impulso asertivo del otro? Y tampoco querer desde Aries que sea el otro el que me dé permiso para expresarme. Y no pelearme para que me lo den. Es el otro que haga lo que quiera porque fuera te vas a encontrar de todo tipo de personas y de todo tipo de gente con diferentes temas suyos propios y diferentes niveles de evolución, diferentes intereses, diferentes motivaciones. Pero si tú sientes en ti mismo tu propia autoridad, tu poder personal, si sientes que puedes, que eres, que te reconoces a ti mismo también. Con esa estructura ahí, pues lo de fuera vale, sí, te va a tocar, pero ya no va a ser... O sea, tú... Lo de fuera siempre es como una chispa, ¿no? Es una chispa, es... Pero si tú ya no llevas un bidón de gasolina, pues la chispa no va a hacer que la explosión sea tan fuerte, ¿no? ¿Me entendéis? A ver, si la luna en cáncer era la figura arquetípica de la madre, Capricornio es la figura arquetípica del padre. Plutón lleva tiempo haciendo limpieza ahí. Llevamos muchos años transformando cómo vivimos esa energía en nuestras vidas desde 2008. Ahora ya estamos en los últimos meses de Capricornio, de Plutón en Capricornio. No volveremos a vivir una cuadratura de Marte en Aries a Plutón en Capricornio en nuestra vida. Entonces, aprovechemos para movernos y mostrar nuestra identidad sintiendo nuestro poder, nuestra propia estructura interna, nuestra autoridad. Y si no es así, si no lo sentimos, pues ahí falta trabajito por hacer. Y otra vez, como adultos que somos, somos nosotros que tenemos que responsabilizarnos de mover eso, de estructurar esa autoridad interna, ese sentido de poder interno, si no lo tenemos. Y no quedarnos a merced de que el otro nos lo dé y de que el otro es el problema. Con un padre a nuestro favor, un padre interno a nuestro favor, ya no hay tanta necesidad de pelearse, de ser tan rebelde, de no, no. Y luego recordad que tenemos a Quirón en Aries hace años también, llamándonos a curar nuestras heridas, en cómo mostramos nuestra identidad, en quién somos, cómo somos, cómo vamos, por lo que queremos, por lo que nos motiva realmente. Capricornio ayuda a poner límites de realidad, cosas que pueden ser y otras que no. Y Plutón está moviendo todo esto, transformando nuestra relación con la autoridad, con la figura paterna, con el poder, con esa reestructuración y transformación interna propia hacia sentir ese poder dentro nuestro. Plutón hace una limpieza profunda de todo lo que toca. Ahí también podéis mirar los grados finales, ¿no? De Aries y de Capricornio, del 25 al 30, porque ahí es donde esta energía se está moviendo y es un escenario, ¿no? para que vosotros podáis hacer pasos en esta transformación, de poder ser quien somos y actuar por lo que queremos, teniendo a nuestro Padre interno a nuestro favor. Que me reconoce, que me respeta, me reconozco, me respeto a mí mismo. No necesito que me lo den de fuera. Como veis, mucha energía favorable a nuestra sanación para poder poner conciencia y poder transformándonos, alineándonos con quien realmente somos, con nuestro corazón. Un gran abrazo. Un gran abrazo.